Buenas tardes, vamos a comenzar la clase sobre ventilación mecánica prolongada correspondiente al capítulo de neumonología para el curso superior de médicos. Trataremos esta tarde de abordar cuatro temáticas dentro de la ventilación mecánica prolongada, por un lado algunas definiciones que son importantes tener en cuenta, la fisiopatología, tratar de entender el por qué sucede esta dependencia de la ventilación mecánica en los pacientes para poder plantear las estrategias para que el paciente pueda ser desvinculado de la misma, y por último tendremos algunas consideraciones sobre la epidemiología y el pronóstico de este grupo de pacientes. En cuanto a las definiciones ya sabemos desde la parte aguda, esto se puede trasladar a lo agudo y a lo crónico, que es necesario saber el tiempo óptimo para desvincular un paciente, no empezar ni antes, ni sacarlo respirador antes, ni intubarlo antes de un paciente, ni retrasarse. Esto tiene que ver con las complicaciones, sobre todo las complicaciones de la reintubación o de las infecciones que puedan surgir cuando un paciente se reintuba o cuando un paciente se demora y no es actubado a tiempo. Estos mismos conceptos se pueden trasladar a la ventilación mecánica prolongada. Globalmente se podría decir que un paciente cuando está ventilado en terapia intensiva, en su etapa aguda, un 40 o un 50% del tiempo se lo demanda el tiempo del winning, no el proceso del soporte vital. En algunos grupos de pacientes, como los pacientes con EPOC, el tiempo del winning llega a ser superior y es la mayor parte del tiempo de la ventilación mecánica se debe al proceso de winning, de la desvinculación. Algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de saber si un paciente está o no en condiciones de ser desvinculado de la ventilación mecánica. Tienen que ver con los mismos conceptos de un paciente en agudo, que el paciente pueda tener una adecuada oxigenación, que el paciente tenga estabilidad hemodinámica, que el paciente no tenga un proceso infeccioso activo, que no cuente con una acidez respiratoria marcada, que tenga un buen nivel de hemoglobina, superior a 8 gramos por decilitro. Si el paciente va a ser actubado o decanulado, deberíamos pensar en su estado de conciencia, su escala de Glasgow, que tenga una estabilidad metabólica también. Hay algunos criterios subjetivos, como es la resolución o envías de resolución de la causa que lo lleva a depender de la ventilación mecánica. En el 2007 salió un consenso de la sociedad europea sobre winning, donde nos contaba dónde eran las etapas del proceso de winning donde el paciente se demoraba y no llegaba a ser detectado para la desvinculación. Cuando el paciente inicia la ventilación mecánica, cuando es tratado por su insuficiencia respiratoria aguda, inmediatamente uno debería tener la sospecha y una evaluación formal si el paciente está en condiciones de ser desvinculados. En estas etapas son cuando generalmente se demora el proceso de winning. El único consenso que está publicado por el momento sobre ventilación mecánica prolongada es del año 2005 y nos dice que la definición de ventilación mecánica prolongada es aquel paciente que está más de 21 días con dependencia de la ventilación mecánica con un mínimo de 6 horas por día. Esto actualmente está en discusión, a pesar de existir este consenso, todas las publicaciones o la gran mayoría de las publicaciones posterior al consenso siguen poniendo diferentes definiciones sobre la misma. Algunas van a encontrar que se consideran ventilación mecánica prolongada a pacientes con 3 días de dependencia, con 7 días, con 14 días, o sea que la definición todavía no ha sido homologada para todos los grupos de pacientes. Esta población está creciendo, actualmente representan alrededor de un 3 a un 20% de todos los pacientes que se encuentran en ventilación mecánica, representan altos costos de terapia intensiva, pacientes con ventilación mecánica prolongada, ha generado la creación de centros de winning, en Argentina no tenemos, no contamos con demasiados, los principales están en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y se proyecta un aumento, como está pasando también en nuestro país, notorio de la necesidad y la creación de centros de desvinculación, de centros de derivación posaguda. ¿Qué podemos decir de la fisiopatología? La fisiopatología la podemos entender igual que la dependencia aguda, o sea, no diferencia nada. Cuando un paciente en su terapia intensiva lleva 24 horas o 48 horas y ya se ha intentado el winning y ha fracasado, uno debería plantearse este análisis para entender la fisiopatología. ¿Por qué depende el paciente? El paciente puede tener una dependencia total de la ventilación mecánica, que va a estar dado en pacientes donde sus demandas son altas y sus capacidades son bajas, o las capacidades son bajas y las demandas son normales, o las demandas son altas y las capacidades son bajas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tratar de revertir las demandas y mejorar las capacidades. ¿A qué me refiero con demanda? Un paciente con compliance disminuida, un paciente con resistencias aumentadas, cargas ventilatorias aumentadas, espacios aumentos aumentados, cargas sobreimpuestas, vamos a tratar de desglosar un poco, un paciente con una compliance baja puede ser un paciente que tenga una distensión abdominal, un derrame pleural, resistencias aumentadas como broncoespasmo, cargas ventilatorias como paciente con alto consumo por estados febriles, un paciente con carga sobreimpuesta como un tubo oro traqueal con el calibre disminuido por tapizamiento, son todas demandas que uno debería tratar de observar, de detectar y de revertir para sacar al paciente de este soporte total ventilatorio. Lo mismo con las capacidades, las capacidades tienen que ver con la generación del impulso, con el drive neurológico, con la conducción de este drive neurológico a través de los nervios, hacia los efectores, hacia los músculos y los músculos que necesitan fuerza y resistencia para lograr respirar. Si logramos trasladar al paciente de este soporte total hacia una reserva normal a través de una disminución de las demandas y un aumento de las capacidades, seguramente nuestro paciente podrá ser desvinculado de la ventilación mecánica. Pero como les decía al principio, cualquier paciente dependiente de la ventilación mecánica, aunque sea una etapa aguda o en una etapa de ventilación mecánica prolongada, la reversión de hacer el ejercicio de este cuadro nos puede aumentar las chances de que el paciente logre ser desvinculado. Y como vamos a ver más adelante, no tiene tanta influencia al método de winning utilizado. En un paciente en ventilación mecánica prolongada es más importante revertir esta condición que la elección de usar una prueba de ventilación espontánea con una tráquea en T o con un tubo en T o una prueba de ventilación espontánea en una presión de soporte decremental. Cuando analizamos factores fisiopatológicos, la bibliografía, sobre todo las revisiones, las opiniones de expertos, nos pueden dar una lista, como vamos a ver en la próxima diapositiva, muy larga de factores que pueden estar relacionadas a la dependencia de la ventilación mecánica. Sin embargo, cuando analizamos los trabajos, se describen pocos factores asociados, generalmente la edad, las comorbilidades, pero no vamos a encontrar esta lista que la voy a mostrar en esta diapositiva. Fíjense la lista que les digo, es una lista larga con varios factores, un montón de factores de diferentes grupos que pueden explicar la dependencia. Factores sistémicos, factores mecánicos, factores diatrogénicos de la atención, complicaciones mismas del paciente que está en internación prolongada, factores psicológicos y también de los procesos de cuidados. Vamos a pasar rápidamente por estos puntos. Los factores sistémicos están relacionados a las comorbilidades, tanto las comorbilidades como la edad son predictores de dependencia de la ventilación mecánica. La gravedad general de la enfermedad, la gravedad del ingreso, la gravedad durante la internación, las nuevas complicaciones. Si se suman fallas orgánicas, también son factores determinantes de dependencia. Y el mal estado nutricional, con todo lo nuevo que se está publicando sobre la importancia del estado nutricional de estos pacientes. Si nos vemos los factores mecánicos, más o menos detallábamos en el cuadro de fisiopatología, aumento del trabajo respiratorio, cualquier condición que genere aumento del trabajo respiratorio va a ser al paciente dependiente o lo pueda hacer al paciente dependiente de la ventilación mecánica. Esta reducción de la capacidad, que hablábamos del drag central, de la conducción, y acá tenemos la poneuroropatía del paciente crítico, las diferentes miopatías que se suceden en un paciente interno de la terapia intensiva, son condición de disminución de la capacidad y de dependencia de la ventilación mecánica, la conducción anterior del nervio frénico o la debilidad del músculo, del efector, del diafragma, y cualquier desequilibrio entre carga y capacidad que veníamos hablando. El paciente débil o la debilidad adquirida en terapia intensiva es una entidad cada vez más descripta y a la cual no podemos dejar de ver a la hora de pensar en un paciente dependiente de la ventilación mecánica. Siempre deberíamos tratar de diferenciarla de otros trastornos, de otros desórdenes neurológicos y tratar de distinguir si esto se desarrolló dentro de la terapia intensiva o era un trastorno previo que se acrecienta durante la internación. Cuando hablamos de la poneleuropatía del paciente crítico, generalmente está asociada a la enfermedad crítica inicial, sobre todo si el paciente tuvo un ingreso por sepsis, por quemadura, o por un traumatismo que fue seguido de una falla multiorgánica. Lo podemos detectar por una dificultad en los procesos de winning, en la ausencia de un compromiso cardiovascular y con presencia de una debilidad muscular generalizada. Si hablamos de la miopatía, podríamos decir que la miopatía del paciente crítico es el desorden neuromuscular adquirido más común en la terapia intensiva y también tenemos factores predisponentes como son los pacientes con asma, con exaservaciones de POC, pacientes trasplantados, pacientes que han sufrido distrés respiratorio del adulto, sepsis, o si el paciente ha usado dosis alta de cortiroides o bloqueantes neuromusculares. La debilidad que presentan estos pacientes es simétrica, es difusa, presenta también hiporreflexia y también la podemos detectar por la falla en la desvinculación en ausencia de otra justificación. Este cuadro sobre las debilidades, tanto sea causada por la polineuropatía o trastornos de transmisión de la membrana o debilidad muscular, vemos que entre los factores de riesgo del desarrollo generalmente se repiten, tenemos la sepsis, la falla mitorgánica, la falla mitorgánica bloquea neuromuscular, los corticóides bloquea muscular, son factores de riesgo que si uno podría evitarlos o disminuirlo seguramente vamos a tener una disminución en esta debilidad adquirida de la terapia intensiva que tanto trastorno trae más allá de la dependencia de la ventilación mecánica. Cuando digo más allá de la dependencia de la ventilación mecánica tiene que ver con los augans al alta de estos pacientes, porque estos pacientes por ahí logran desvincularse, pero continúan con secuelas de la terapia intensiva. Ya podemos hablar del síndrome de post-terapia intensiva y toda su implicancia tanto para el paciente, la familia, el entorno y la sociedad en general. La debilidad adquirida de la defragmática hace años que está descripta, sobre todo cuando uno produce ventilación en modos controlados y pone al diafragma en un reposo total, también debemos evitarlo si es posible. Fíjense esta descripción, uno de mis trabajos es en un centro de desvinculación y esto nos pasa mucho. Esto es una descripción de cómo los pacientes llegaban a un centro de winning, se les observaba que no podían ser desvinculados en los primeros intentos y se decidía hacer una endoscopía para observar. No sé si llegan a distinguir en la foto, pero es el extremo de una cánula de traquetomía y cómo la mal posición de la cánula hace que haga pared con la pared traqueal y esto no permita un buen flujo de aire y genere una dificultad en la desvinculación del paciente. Ellos describen alrededor de 400 endoscopías al ingreso al centro y un 10% presentaban con la cánula de traquetomía en mala posición, o sea con una obstrucción de la luz mayor al 50%. Detalles mínimos, quizás aparentemente mínimos, pueden explicar la dependencia de la ventilación mecánica. Hay factores diatrogénicos que tienen que ver con nuestro quehacer cotidiano en la terapia intensiva, como les decía al principio, la incapacidad de reconocer que el paciente puede salir. Vamos a ver en el sector de epidemiología que tenemos un gran porcentaje de pacientes que al ingresar al centro logran ser desvinculados y esto uno lo podría explicar por una incapacidad por reconocer o por un desinterés de intentar desconectar al paciente en terapia intensiva. Que el paciente tenga un inadecuado seteo del respirador, que durante su periodo de descanso no logre descansar, sino que tenga cargas excesivas y le produzca fatiga al paciente. Un trabajo respiratorio sobre impuesto por tubos de traquetomía inadecuados, pequeños, tapizados, humidificadores impactados, etc. Todas estas cuestiones pueden llevar a que el paciente sea dependiente y también errores medicosos o del equipo de salud actuante sobre el paciente. Una recomendación de las guías de Winning dicen que la implementación de los protocolos de Winning por profesionales no médicos tiene una evidencia en la literatura aceptable, entonces los protocolos orientados a optimizar la sedación también deben ser desarrollados e implementados, ¿sí? O se protocoliza tanto el proceso de la sedación, la analgesia y el Winning han demostrado buenos resultados. Otro de los factores que pueden explicar la dependencia de la ventilación mecánica son las complicaciones que se producen por ser un paciente internado por un tiempo prolongado en la terapia intensiva. Los pacientes se pueden aspirar, sabemos que las cámaras de traquetomía cuentan con un balón, al igual que los tubos o tracheares, pero estos balones no impiden la aspiración del paciente, sino que la disminuyen, o sea que pueden tener infecciones a repetición. También existen otros riesgos de infecciones por todos los catéteres, sondas y vías que pueden tener estos pacientes en su cuerpo. Los pacientes generalmente se encuentran con una piel adelgazada. Generalmente estos pacientes, no es el tema directamente título de la clase, pero muchas veces se los engloba, se los empareja y pueden ser un paciente crítico crónico con todas las implicancias que esto lleva, ¿no? La piel adelgazada, los riesgos de ulceridad por estrés, las infecciones de estas escalas, el riesgo de presentar trombosis venosa profunda, o cualquier otro problema que se pueda desarrollar en un paciente que esté internado tanto tiempo y al cual me imagino que todos tenemos experiencia en ver. Hay factores psicológicos del paciente. Los pacientes de terapia intensiva describen síntomas, yo les decía físicos antes, en el síndrome de post-terapia intensiva, pero no solo son físicos las secuelas, sino que también son psicológicas y también son cognitivas las secuelas. Los pacientes pueden tener delirio, pueden presentar depresiones, ansiedades, la condición de un sueño óptimo en terapia intensiva es difícil de lograr, por lo menos en nuestro ámbito, así que son factores también a tener presente. Y procesos de la atención, ¿no? Yo les decía la importancia de los protocolos, el no tener un protocolo, que cada día llegue cualquiera de nosotros y decide hacer algo diferente a lo que se venía haciendo, y el que venga el día posterior a nosotros haga algo diferente a nosotros. Seguramente las posibilidades del paciente hacer una recuperación van a ser menores y cada uno tiene su libro. No podemos actuar en conjunto con una estrategia para estos pacientes. Que no haya una buena relación de enfermería-paciente, de quinesiólogo-paciente, de médico-paciente, para poder dedicarse a un paciente que necesita una dedicación especial. La experiencia del staff, y hay algunas publicaciones en encuestas, donde generalmente estos pacientes no nos motivan, nos desmotivan. Las expectativas son bajas, uno podría decir, esta persona no va a salir, y ahí se condiciona. Cuando uno cree que el paciente no va a salir, las posibilidades de recuperación seguramente son menores. Entonces, ¿quién va a pensar en sentar o en hacer tráqueo T a un paciente si cree que no tiene sentido, que el paciente va a quedar dependiente de la ventilación mecánica o va a fallecer debido a la situación de gravedad? O no sé si de gravedad, sino la situación de cronicidad que suelen tener estos pacientes. Bien, ahí podríamos englobar y tratar de corregir en estas situaciones la fisiopatología, que como yo les decía, la fisiopatología va a ser más importante que el método de desvinculación. En la fisiopatología, en poder revertir las causas de disminución de las capacidades, las causas de disminución de aumentos de las cargas, poder revertir, trabajar sobre esto, pensar sobre eso, y no pensar en un día, sino a lo largo del tiempo van a mejorar las chances del paciente más que sobre lo que vamos a hablar ahora, que son los diferentes métodos de desvinculación. Esto es una recomendación del paciente agudo que se traslada a la ventilación mecánica prolongada y que tiene que ver con la fisiopatología que veníamos hablando. Yo les decía que los pacientes deben ser, se debe intentar una prueba de respiración espontánea en el modo que elija en su unidad, y si el paciente fracasa, deberá ser reconectado a un modo ventilatorio o no fatigante, que le permita descanso, buscar las causas, corregirlas, y volver a intentarlo al otro día si las condiciones están dadas. O sea, es prueba de respiración espontánea, fallo, reconectar, buscar las causas, revertirlas, y volver a intentar la prueba de respiración espontánea. En un paciente que tenga condiciones, no debería dejarse de intentar todos los días. En ventilación mecánica aguda en los primeros días de terapia intensiva, cuando un paciente es actubado, la bibliografía dice que con 48, 72 horas de ventilación sin asistencia ventilatoria, sin ser ritubado, se podría considerar éxito. Aunque hay algunos trabajos nuevos que dicen que el éxito de esta actubación debería esperarse a una semana. En ventilación mecánica prolongada, basándonos en el consenso del año 2005, para considerar éxito, se recomienda esperar 7 días sin soporte ventilatorio. ¿Y esto por qué? Esto tiene que ver con que la recuperación de este grupo de pacientes es más lenta que un paciente aguda. Entonces, con las comorbilidades que suelen tener estos pacientes, pueden tener un fracaso tardío al retiro de la ventilación mecánica. Al igual que con la definición de ventilación mecánica prolongada, el éxito de la definición todavía no se ha llegado a un acuerdo, aunque la mayoría de los trabajos consideran 7 días como exitoso. Siempre, los criterios temporales de éxito son arbitrarios. Eso es un arbitraje, decir acá está bien y acá está mal. En estos pacientes, uno puede pararse el primer día que está haciendo el respirador y decir este paciente ya salió, y tener la certeza de que el paciente no va a volver a requerir ventilación mecánica, salvo que surja un nuevo evento. Y hay pacientes que están en el día 14 sin requerir soporte ventilatorio, pero uno todavía duda de si el paciente no va a requerir a corto plazo. Esto sobre todo en pacientes EPOC con retención de dióxido de carbono, con debilidad muscular, que siempre están como al borde de volver a necesitar ventilación mecánica. El criterio muchas veces es intuitivo, como yo les decía, uno se para y puede definir si el paciente ya va a salir o no va a salir, y va a depender de la patología del paciente. Siempre hay que tener presente a la hora de decir tu fracaso, y volvió y tuvimos un fracaso, y lo tenemos que reventilar, y vamos a ver por qué, tenemos que valorar la causa del fracaso. Si es un nuevo evento o es parte de su enfermedad de base, y sus comorbilidades previas de la persona. Criterios de que el paciente vuelva a necesitar la ventilación mecánica son los mismos que en una prueba de agudos. Esto me imagino que está claro. Tiene que ver con la presentación de agitación, de ansiedad, de un deterioro del estado mental, diaforesis, la presencia de cianosis durante la prueba de ventilación espontánea, cualquier evidencia de aumento del esfuerzo, que use músculos accesorios, que tenga una fase, unos signos faciales de dificultad respiratoria, que el paciente refiere a disnea. También hay criterios objetivos, como la hipoxemia, la hipercandia, la acidosis, el índice de respiración rápida y superficial, el FRBT, aumentado más allá de los valores recomendados, la taquimnea, la taquicardia, y cambios en la presión sistólica, tanto sea como la hipertensión como la hipotensión. También la presencia de arritmia cardíaca puede ser un criterio de reconexión al paciente a la ventilación mecánica y una suspensión de esa prueba para volver a realizarla cuando estén dadas las condiciones. Volvemos a lo mismo. En el método de Weening, más allá del método, lo importante es revertir la carga fisiopatológica que lleva a la dependencia o a ese fracaso de esa prueba de ventilación espontánea. Todos los días, si están dadas las condiciones y si fue medianamente revertida la causa de la dependencia, deberíamos volver a probar que el paciente respire solo. Como yo les venía diciendo, este desequilibrio entre la carga y la capacidad puede explicar más la dependencia que el método de Weening, la hibernación de este desequilibrio va a depender del tratamiento y los trastornos fisiológicos que podamos detectar y revertir. Hay predictores de Weening, por supuesto que los hay, hay trabajos que nos dicen predictor de que el paciente va a poder respirar solo, como que el paciente tenga un volumen minuto menor a 10 litros en una prueba de respiración espontánea, como si la relación de su centro respiratorio expresado en la P01 relacionada con su fuerza máxima, la PMAX, sea menor a un índice de 0,3. Lo mismo se puede aplicar desde el índice PMAX, o sea, cuánta fuerza muscular tenemos en una respiración tranquila en base a nuestra fuerza muscular máxima. Que la fuerza muscular sea mínimamente de menos 30 centímetros de agua, la fuerza muscular inspiratoria, y que el paciente pueda respirar un volumen corriente mayor a 5 mililitros kilómetros de ventilación espontánea, con una frecuencia respiratoria menor a 30 o 35, o este índice de Tobin, de FRBT menor a 105 respiraciones por minuto por mililitro. Pero todos estos predictores quedan enmascarados en una buena prueba de respiración espontánea. O sea, siempre vamos a realizar, si están dadas las condiciones, más allá de los predictores, de una PMAX baja, o de un volumen minuto alto, ningún paciente generalmente dejamos sin una prueba de respiración espontánea, si están dadas las condiciones. Los métodos de desconexión en ventilación mecánica prolongada son los mismos que en agudo. Uno puede hacer pruebas de tráqueo en T o de tubo en T en un periodo intermitente, a la alarma del día, o un solo periodo, o un solo intento en el día, perdón, la ventilación en mandatoria S-IMB, presión de soporte decremental, SIPA, o los nuevos métodos de winning automático. Esas son las descripciones que existen de los criterios, de los métodos de winning. Bien, acá está. Históricamente nos basamos en trabajos de la década del 90 sobre el winning y en ventilación mecánica prolongada también aplicábamos estos trabajos. El primer trabajo publicado en el año 94, de Brochard, donde un grupo de pacientes que fracasaron a su primer intento de ventilación en pontaña, o sea, que hicieron su intento de prueba en tubo en T y debieron ser reconectados, ahí se los randomizó a dos grupos, este 24% de pacientes que fracasaron en el primer intento, 19 pacientes, se los randomizó a tres grupos, uno de tubo en T, otro de S&MV y otro de presión de soporte decremental. Brochard encontró que la presión de soporte decremental acortó los días de winning con respecto a los otros métodos de winning. Acortó los días de winning sin cambiar el porcentaje de fracaso, sin cambiar el porcentaje de éxito, sin cambiar la mortalidad, sin cambiar ningún otro outcome. O sea, Brochard en su momento dijo que la presión de soporte es mejor que los otros métodos. Al año siguiente salió publicado el trabajo de Esteban donde hace algo similar, 24% de pacientes que fracasaron al primer intento de winning fueron randomizados a un grupo de tubo en T o una prueba diaria, otro grupo de tubo en T con más de un intento diario, otro grupo de presión de soporte decremental y el último con S&MV. ¿Qué describe Esteban? Que el éxito de Esteban fue que fue mayor en una prueba diaria comparado con el S&MV o la presión de soporte. Otra vez, no cambia los porcentajes de winning, no cambia la mortalidad, no cambia ningún outcome, solamente acorta los tiempos de winning. Y esto es lo que nos hace trabajar durante muchos años con algunos que hacen presión de soporte decremental y en nuestro país que es más común la prueba de tubo en T una prueba diaria. Estos fueron los dos trabajos que nos hicieron trabajar en esta metodología y descartamos la S&MV como un método de winning. Como también, generalmente, van a encontrar que las terapias intensivas no trabajan con pruebas múltiples en el día de tubo en T sino generalmente se realiza una prueba y se lo reconecta. Estos son los trabajos madres que nos han descrito los métodos de winning. Sheinhor, uno de los autores que más ha publicado en ventilación mecánica prolongada en el año 2001, describe un protocolo de su centro, un protocolo un tanto largo de 19 pasos hasta lograr el winning en pacientes traquetomizados en ventilación mecánica prolongada. Ellos iniciaban el winning en esa época con S&MV o con presión de soporte e iban bajando la asistencia de la frecuencia respetatoria del S&MV y la presión de soporte hasta llegar a un destete luego de 19 pasos que no son 19 días pero son varios días y esto lo comparaban con grupo control histórico. Aplicar su protocolo disminuyó los días de winning de 29 a 17 con una diferencia estadísticamente significativa tanto en la estadía en la unidad como en los tiempos de winning. Esto más allá de aplicar el protocolo de ellos también nos permite ver que en ventilación mecánica prolongada la aplicación de un protocolo de winning versus un trabajo sin protocolo acorta los días de ventilación mecánica. Hace cuatro años Amal Yugran y Martin Tobin en un centro de desvinculación de la ventilación mecánica un centro post-terapia intensiva publican un trabajo muy interesante sobre los métodos de winning en este tipo de pacientes en pacientes traquetomizados dependientes en forma prolongada de la ventilación mecánica. Ellos realizan un trabajo prospectivo que duró 10 años hasta encontrar la muestra de 200 alrededor de 300 pacientes en el total de los dos grupos compararon los dos métodos de winning la presión de soporte decremental versus el tráqueo en T o el tubo en T los autos que midieron eran la duración del winning y la sobrevida de los pacientes a los 6 meses y al año y se randomizaron a los pacientes que fracasaron al método habitual los pacientes ingresaban al centro se los estabilizaban se hacía una prueba respiración al pontaña y si el paciente en tubo en T en tráqueo en T lograba estar 5 días sin soporte ventilatorio el paciente estaba desvinculado del ingreso y no se randomizaba si los pacientes durante esos 5 días presentaban requerimiento de ventilación mecánica se los randomizaba ¿a qué se los randomizaba? a un grupo de tubente que esperaba llegar a 12 horas sin asistencia y el día que llegaba a 12 horas sin asistencia ese día a pesar de estar 12 horas sin respirador sea el día 1 el 10 el 15 el día 100 se lo reconectaba al respirador se lo dejaba descansar al segundo día al otro día se lo sacaba al respirador si completaba 12 horas igualmente se lo reconectaba y recién a un tercer día de completar 12 horas sin asistencia ventilatoria se lo dejaba dormir sin respirador y si completaba 5 días se lo consideraba desvinculado en soporte en presión de soporte la prueba decremental ellos seteaban la presión de soporte solamente con el parámetro de una frecuencia respiratoria menor a 30 esto es interesante porque cuando uno dice el paciente no tolera la tráquea en T el tubo en T vamos a entrenarlo vamos a hacerlo un win en presión de soporte generalmente uno encuentra que los pacientes están con una presión de soporte de 16 18 14 12 pero que el paciente su frecuencia respiratoria es de 12 14 ese no es un paciente pensando en recuperarse en salir del respirador es un paciente ventilado tranquilamente no está entrenando para salir del respirador una persona que respira a 12 14 por minuto está sentada mirando televisión por decir algo y lo que estamos buscando en este grupo de pacientes es que el paciente esté entrenando entonces setean una presión de soporte no importando tanto el volumen corriente sino la frecuencia respiratoria y ellos nos aportan un dato interesante es decir menor a 30 entonces uno en su paciente podría poner la presión de soporte en 25 perdón la presión de soporte baja como para generar una frecuencia respiratoria de 25 y así tener un paciente que esté entrenando bueno eso fue su método y fue interesante para tener en cuenta si el paciente estaba 6 horas sin signo de dificultad se le podía bajar 2 puntos la presión de soporte y cada 6 horas durante 3 veces en el día se podía seguir bajando 2 puntos cada 6 horas con un máximo obviamente de 6 centímetros de agua en el día y si el paciente toleraba 6 centímetros de agua de presión de soporte por 12 horas se lo desconectaba del respirador bueno estos fueron los dos grupos que randomizó el grupo de Toby y Jura los grupos eran similares fíjense que esto no nos pasa en los centros de Wiening de Argentina que el glauco de los pacientes era bueno en los centros de Wiening de Argentina al recibir todos los pacientes tengan o no chance de recuperación hay pacientes con glauco menor en cambio en esos centros solamente se reciben pacientes con posibilidades de recuperación la fuerza muscular era igual y más bien con valores aceptables de menos 40 centímetros de agua el índice de Tobin era un poco más alto aunque no nos manifiesta la P en el grupo de presión de soporte y la mayor causa de dependencia era posoperatorio bien para analizar los grupos entre los pacientes randomizados el tiempo de Wiening en el grupo de tráqueo T fue menor que la presión de soportes lograron acortar a 15 días versus 19 días el tiempo de ventilación mecánica en el grupo de 20 versus la presión de soporte decremental aunque los otros aducan y uno no espera que el método de Wiening trabaje sobre esto se mantuvieron iguales la muerte durante el estudio durante la internación y la mortalidad al seguimiento luego del alta fue igual es muy difícil que el método Wiening impacte sobre esto el método Wiening va a impactar sobre todo en los días de ventilación mecánica de 14 a de 15 a 19 quizás en nuestro ámbito esto no tenga tanta importancia porque el paciente por más que salga del respirador generalmente debe permanecer en áreas donde esté bien monitoreado ya sabemos la dificultad de trasladar un paciente traquetomizado fuera de la unidad de terapia intensiva el deseo que quizás tengamos los que trabajamos en terapia intensiva y el miedo de la evolución del paciente en otra área cuando digo otra área digo que sea trasladada a los pisos de cirugía o a los pisos de clínica médica con la menor relación de enfermería paciente con la menor relación de quinesiólogo paciente y los problemas que surgen cuando los pacientes son trasladados ellos aparte habían descrito en esos pacientes que ingresaban al centro y lo primero que se hacía era estabilizarlos y hacerle una prueba de respiración espontánea entrecante si eran reconectados yo les decía que eran randomizados bueno había una falla temprana si el paciente antes de 12 horas ya era reventilado los consideraban falla temprana y los que eran reventilados más allá de las 12 horas y antes del día 5 era una falla tardía bueno en el grupo falla temprana el método de winning no tuvo implicancias en la duración del winning si se halló como variables la edad la duración de la ventilación mecánica antes del estudio la presión inspiratoria máxima y el índice de RBT estas 4 variables se asociaron a la duración del winning si tuvo importancia en el grupo de falla tardía el método de winning fue la única variable asociada al tiempo de winning bien la sobrevida como les decía fue similar entre los grupos y la mortalidad también fue similar entre los grupos fíjense la mortalidad la mortalidad que tienen estos grupos de pacientes 50% a los 6 meses 60% a los 12 meses ahora vamos a ver datos en los puntos de epidemiología bueno las conclusiones ya las fuimos diciendo durante el desarrollo del estudio esto tiene una implicancia y una difícil resolución cuando un paciente dependiente de la ventilación mecánica uno debería decir ya no va a salir es más fácil por supuesto en enfermedades neuromusculares donde generalmente se inicia la ventilación mecánica y se realiza una tracheotomía por dependencia y la familia y el paciente saben que la ventilación mecánica llega para quedarse pero es más difícil en un paciente joven traumatizado en un paciente neurológico en algún evento agudo donde estamos intentando desvincularlo y cuál es el tiempo de decir hasta acá llegamos este paciente no va a salir la literatura tiene algunas referencias de comentarios de expertos que serían tres meses límite para considerar al paciente que es dependiente permanente de la ventilación mecánica esto es difícil es difícil sobre todo porque hay que charlarlo con la familia y si el paciente tiene un estado de conciencia aceptable también habría que charlarlo con 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 el paciente ¿no? por supuesto sabemos que el paciente que va a estar dependiente de la ventilación mecánica o el paciente en los periodos de descanso tiene que tener un método confortable y no fatigante de ventilación mecánica tengamos en cuenta la decanulación quiero contarles un poco sobre el protocolo de decanulación de la clínica ¿sí? nosotros en nuestra clínica ahí lo pueden ir leyendo yo se los voy a ir contando tratamos de que el paciente no solo sobre la decanulación sino también los pacientes que están que están en sus periodos bien les estaba contando sobre los procesos de decanulación no solo la decanulación sino también sobre lo que es el proceso de desinflado del barrio en un paciente que todavía no fue desvinculado y que pudo salir algunas horas de la ventilación mecánica nosotros tratamos de que el paciente esté sentado en una silla o sentado al borde de la cama la posición sentada pensando en una mejor deglución en un mejor proceso de estar sin un respirador ¿sí? el paciente cuando está sentado le hacemos un desinflado del balón primero previamente al ingreso tratamos de que los pacientes cuente con una cánula de traquetomía con puerto de aspiración sublótica si esto no lo pueden comprar en su lugar de trabajo se puede construir ¿sí? hay videos tutoriales donde van a poder ver cómo se puede generar una cánula con aspiración sublótica con una sonda pediátrica adosada a la cánula ¿sí? y con esto poder controlar cuál es el labor o faringe el acúmulo de saliva por encima del balón y mantener previo en todo momento ¿no? deberíamos tener los pacientes sin demasiado labor o faringe pero sobre todo previo al desinflador del balón así no se aspira ese material una vez que el paciente está aspirado a este lago de los faringe uno podría poner un poco de aire comprimido o oxígeno por este puerto sublótico para volver a estimular con un flujo de aire la zona de supratraquetomía ¿no? sublótica que hace mucho tiempo no recibe aire puede generar una tosa alguna dificultad una vez que el paciente esté estimulado se puede proceder a desinflar el balón ¿sí? hay que desinflar el balón siempre hasta sentir la presión negativa o sea que desinflamos completamente el balón estos son balones que estuvieron mucho tiempo inflados y que por ahí pueden tener alguna dificultad en el desinflado pero desinflar hasta sentir que la presión es negativa una vez que está desinflado lo primero que tratamos de hacer es una oclusión manual de la traquetomía tratando de evaluar si el paciente puede formar la calidad de la voz pidiéndole que tose que limpie su labo sublótico suprabalón ¿sí? el labo faringeo si es que persistió algo y una vez que comprobamos que el paciente tiene un buen pasaje de aire a través de la viera superior podemos realizar una oclusión de la cánula de traquetomía con cualquier tapón que colapse la cánula de traquetomía y si contamos con una válvula unidireccional se podría ocluir con una válvula ¿sí? nosotros realizamos tinción de la lengua esto lo realizamos principalmente esteñimos con colorante de torta azul para tener una homogeneidad en en la evaluación del procedimiento somos 14 quinesiólogos 14 quinesiólogos los cuales no siempre estamos en contacto pero si uno dice que se aspiró un poco de azul no significa que el proceso no pueda seguir no somos tan determinantes a la hora de que haya una pequeña aspiración pero sí que sepa que el paciente tiene una pequeña aspiración pero sí si describimos en un pase de guardia que el paciente se aspiró un montón de azul sí obviamente generalmente esperamos unos días esperamos el trabajo con fonodiología antes de proseguir con un nuevo desinflado si el paciente no presentó azul el mismo día el paciente puede continuar con la prueba de balón desinflado se puede acostar puede dormir en la noche y si durante tres días Ariel necesita parar bueno nosotros como les decía los pacientes les realizamos tensión de la lengua de la cavidad bucal no tanto para ser determinante en cuanto a la continuidad o no del proceso de decanulación o de tolerancia ante el desinflado del balón sino también para tener una homogeneidad en las decisiones somos un grupo grande somos 14 quinesiólogos los cuales no tenemos no nos vemos constantemente todos pero si un paciente se le pinta la lengua y se aspira una pequeña cantidad todo el grupo lo va a saber que medianamente se aspira y generalmente continuamos el paciente no suspendemos los procesos por una pequeña cantidad de azul conociendo sabiendo que todos los pacientes tienen alguna chance de aspirarse en pequeña cantidad pero si hay una aspiración mayor también queda registrado para todo el equipo y generalmente se aguarda una evolución de fonoideología alguna mejoría alguna forma de saber que haya mejorado para volver a probarlo volvemos a probar en un paciente que se aspiró todo su material azul al otro día si el paciente no presenta azul una vez que pintamos ese mismo paciente estuvo sentado durante ese día va a seguir acostado y va a poder hacer una prueba de blutez nocturno y si el paciente lleva tres días sin aspirarse azul o aspirándose en pequeña cantidad a veces evaluamos la colocación si sería necesario una cánula sin balón tipo bien sasqui para la comodidad de una endocanula o el paciente puede continuar con su misma cánula con balón desinflado hasta siete días que es el día en que lo decanulamos yo les decía que esto no es solo para el paciente que se va a decanular sino ese paciente que por ahí está seis horas en traquiente que esas seis horas en traquiente lo puede hacer con fonación que puede hacer comunicándose para mejorar el estado anímico y de comunicación con el paciente si el paciente presenta azul yo les decía si realmente es pequeña cantidad generalmente se procede con los procedimientos de desinflar el balón si presenta una mayor cantidad de tensión de las secreciones tracheales tratamos de suspender y revalor más adelante acá consideramos si el paciente está con un tapón la posibilidad de usar una válvula direccional haciendo que el paciente inspire por la cánula de tracheotomía y no por bienes superior también evaluamos la posibilidad de disminuir el diámetro de la cánula para mejorar el trago utilizar una herramienta muy que nos está yendo bastante bien que es los tapones siliconados los tapones tracheales siliconados solamente obturan el estoma tracheal permitiendo una vía aérea una vía aérea libre no está ocupada por el cuerpo de una cánula y podría mejorar el trago y también evaluamos la posibilidad del uso de bromuro de propantelina el bromuro de propantelina es como un inhibidor de la secreción de saliva en los pacientes que presentan dificultades en el trago tratamos de que todo paciente en esta condición de Wini y de dependencia pueda afonar yo les decía que por ahí no es para el proceso de decanulación pero el paciente evaluar la posibilidad de realizar fonación en los periodos que están sin respirador o también en los periodos que están con respirador uno podría evaluar la posibilidad que tenga de fonar de comunicarse utilizando ese aire por el catéter subglótico y generando un estímulo hacia las cuerdas vocales o fonar con el balón desinflado con los cambios en el parámetro del respirador en lo que se conoce como fonación a fuga bien entramos en el último tema el último punto que es la epidemiología de este grupo de estos pacientes con dependencia de la ventilación mecánica en cuanto a la posibilidad de desvincularse cuando uno analiza los diferentes centros vemos que los países tienen unidades muy diferentes hay unidades que reciben todo tipo de pacientes post terapia intensiva como sucede en Argentina hay unidades que solo reciben pacientes respiratorios para el testete y hay unidades que reciben solo pacientes con posibilidades con altas chances de desvincularse también el tipo de patología de base va a cambiar la posibilidad de que el paciente sea liberado de la ventilación mecánica entonces vemos unidades que describen desvinculación del 30% hasta unidades más específicas que logran desvincular hasta un 60% o 70% o hay unidades que hasta un 90% de los pacientes ingresados en ventilación mecánica prolongada pueden ser desvinculados ¿sí? este es un trabajo de Inglaterra de Pilcher donde nos describe quiénes son los pacientes más dependientes obviamente los neuromusculares van a tener dependencia alta los pacientes con EPOC pueden ser desvinculados en su experiencia en un 56% los pacientes menos desvinculados son los pacientes quirúrgicos y globalmente ellos desvinculan también como en la descripción anterior alrededor de un 38% un 35% no logra ser desvinculados y tienen una mortalidad del 27% en esta publicación de nuestra clínica del año sobre la epidemiología de Wynning del año 2015 vemos bien acá está la diapositiva vemos que logramos desvincular y estos históricos esto es una base de datos que se inicia en el año 2004 y hasta la actualidad esta base de datos mantiene porcentajes similares de todos los pacientes que ingresan a nuestra institución a Clínica Basilea post-terapia intensiva para venir a rehabilitarse logramos desvincular el 40% de los pacientes hay un 60% que no logran ser desvinculados tenemos un 6% de ese 60 que es un Wynning parcial o sea que durante la noche necesitan continuar con ventilación mecánica o sea que el porcentaje uno podría decir que es bajo para alguien que viene a rehabilitarse si vemos los tiempos a la desvinculación esto es interesante y tiene que ver con algo que charlamos al principio con dos cosas que charlamos al principio o más con tres cosas podríamos decir al día 50 de internación el 80% de nuestros pacientes ya se encuentra desvinculados de todos los que se van a desvincular al día 50 ya está el 80% y ya vemos que la curva comienza a aplanarse o sea que posterior al día 50 solo un 20% se va a desvincular y lo va a hacer a lo largo del tiempo bien cuando analizamos los rangos intercuartilos de desvinculación vemos que la mediana el 50% de los pacientes que logran salir del respirador en nuestra institución lo hace al día 13 o sea la mitad de los que se interna para rehabilitarse sale del respirador al día 13 y esto es llamativo o sea esto es a corto plazo fíjense que el 25% de los que salen de la ventilación mecánica lo hacen al día 5 esto es lo que yo les decía ¿qué pasó en la terapia intensiva? se dejó de probar nos desmotivamos las circunstancias del paciente no estar sentado es difícil de escribir pero uno asume que generalmente se deja de intentar o en una medida de terapia intensiva se dedica al paciente agudo al paciente grave más tiempo que a un paciente en dependencia de la ventilación mecánica prolongada o sea que el 25% de los que logra salir lo hacen el día 5 la mitad al día 13 de internación y el 75% es parecido a lo que veníamos hablando del 80% donde se aplana la curva al día 50 esto considerando que la mediana de internación de ingreso a la clínica tiene 30 días 34 días de terapia intensiva tienen nuestros pacientes de una mediana antes de ingresar sumado a 50 días de internación nos da 80 días 84 días esto es cercano a los 3 meses recomendado por la bibliografía para considerar que el paciente ya no va a salir del respirador ¿sí? es otra de las cosas llamativas o sea nuestra epidemiología coincide con que a los 3 meses solamente nos queda un 20% de desvincular del respirador de los que van a terminar saliendo pero bajar los brazos al día 80 al día 90 de un paciente nos hace perder un universo de pacientes que en otros países estos pacientes ya son derivados a una unidad donde generalmente no van a salir del respirador y nosotros tenemos la experiencia de varios grupos de pacientes de 5 o 10 pacientes que han sido desvinculados más allá del día 200 o sea que en un lugar donde haya chance de probar hay que seguir intentando porque puede haber algún paciente que se desincule más allá de los 3 meses otra de las situaciones de análisis es de los pacientes ese 40% que lograba ser desvinculado ¿sí? de estos el 60% logra una alta médica de la institución un 19% fallecen durante la internación y otro 19% es derivado y fallece durante la derivación de acá que quiero rescatar que la mediana de desvinculación era 13 días nos costaba 13 días para sacar a la mitad de los que van a salir pero el paciente le va a llevar una mediana de 82 días al que se va a ir a la casa o sea muchas veces en estos pacientes como pasa en terapia intensiva en los hospitales sobre todo públicos estos pacientes salen del respirador pero no significa que se van a recuperar y si se van a recuperar le va a llevar mucho más días lograr la recuperación y el alta médica que lo que es sacar el respirador bien hay un grupo de pacientes un 54% que no lograba salir del respirador de nuestra institución y acá para resaltar es fíjense los rangos intercuartilos fíjense los rangos intercuartilos tanto de los pacientes que fallecen durante la internación de los que no se desvinculan como los que fueron derivados y fallecieron de los que no se desvinculan el 92% fallece en la clínica o se derive y fallece en la unidad de terapia intensiva y el 25% de los grupos lo hizo antes del día 11 de internación o sea que muchos pacientes vienen a recuperarse a la clínica vienen a rehabilitarse y no estaban en esa condición o sucedió algo durante la internación y al día 11 ya había fallecido el 25% de los que van a fallecer durante la internación fíjense también como nuestro sistema de salud a pesar de ser privado en la República Argentina la alta médica de los pacientes dependientes de la ventilación mecánica es baja solo un 6% de los pacientes con dependencia prolongada de la ventilación logró irse a la casa bien cuando analizamos los predictores pero estas son descripciones de nuestra institución encontramos que en el análisis univariado la edad el oxígeno crónico domiciliario previo la internación previa interdependencia una albúmina baja al ingreso al centro de Wining una TSH baja al ingreso una amoglobina al ingreso baja tuvieron significancia estadística en el análisis univariado con la dependencia del respirador pero en el análisis multivariado solamente la edad tuvo relación con la dependencia de la ventilación mecánica quiero ver algunas condiciones del egreso o sea la mortalidad dentro del centro otra vez si las condiciones de selección del centro eran estrictas moderadas limitadas o mínimas va a cambiar el porcentaje de sobrevida cuando son estrictos para aceptar pacientes y solo acepta pacientes con altas chances de recuperarse la sobrevida es del 90% al alta del centro y así va bajando altas criterios más laxos de inclusión de pacientes en el centro en este estudio otra vez del estudio de Pilcher vemos que lograban sobrevivir al egreso el 73% de los pacientes en nuestra institución otra vez la base de datos esto se ha sostenido a lo largo del tiempo desde el año 2004 hasta el año 2017 estos porcentajes suelen ser muy similares y tenemos que la sobrevida en este centro de Wilming es de alrededor del 30-35% el otro 30-35% fallece durante la internación y el otro 30-35% es derivado y fallece en una unidad de terapia intensiva porque fue reagudizado cuando analizamos nuestros predictores de mortalidad dentro del centro el contar con en el análisis univariado el contar con un ACV previo a la internación de terapia intensiva con una hemoglobina el ingreso baja o con una edad alta fueron predictores de mortalidad así también el que el paciente necesitó más de un ciclo ventilatorio durante su internación y pacientes EPOC que no lograron ser desvinculados también se asociaron a mortalidad dentro del centro bien por último vamos a ver la sobrevida en ventilación mecánica prolongada más o menos esto es una referencia de Shannon Carson al año del egreso de la institución solamente alrededor de un 30% de los pacientes estaba vivo es un grupo con alta mortalidad la ventilación mecánica prolongada los pacientes con enfermedad crítica crónica este es otro trabajo de un grupo alemán donde también globalmente podríamos decir que la mortalidad al año estaría alrededor del 50% o sea la sobrevida del 50% a los dos años ya que está expresado por diferentes patologías pero uno centrándose en la zona media ve que al año 5 menos de la mitad de los pacientes están vivos otra vez el trabajo de Pilche pero esta vez sobre el seguimiento al alta vemos que al año está vivo alrededor del 60% de los pacientes o sea que la sobrevida al alta es baja de estos pacientes en nuestro centro acá cambia un poco la estadística nosotros teníamos una mortalidad quizá más alta que los centros descriptos pero la sobrevida del alta es mayor en nuestro sistema de salud por lo menos en la experiencia nuestra el lograr el alta uno tiene que lograr un alta muy estable porque no existen centros posteriores que contengan a estos pacientes o sea no hay un centro de winning 2 un centro de rehabilitación 2 donde el paciente que no logró ser desvinculado puede ir a esos centros o no existe estructuras de internación domiciliaria que puedan contener a la mayor parte de la población que necesite internación domiciliaria sobre todo cuando esta internación domiciliaria es de alta complejidad con pacientes con respirador o con pacientes con triquetomía existe internación domiciliaria pero todavía no es masiva en la experiencia argentina entonces el que se va de alta la institución generalmente se va de alta muy recuperado y esto permite que la sobrevida de alta sea mayor que la descripta en la bibliografía fíjense que la mediana de experiencia en nuestro centro es de llamados 188 pacientes esto es un periodo de 4 o 6 años de alta es cercana al o sea que al día que al día 1400 alrededor del 50% de los pacientes continúan vivos al año el 80% de los pacientes continúa vivos superior a cualquiera de las series descritas con anterioridad para ir cerrando les puedo decir una conclusión para que estos pacientes incrementen sus posibilidades de ser desconectados del respirador es muy importante contar con un equipo multidisciplinario que incluya conceptos de rehabilitación individualizada dirigida a cada persona las disciplinas que pueden participar son la terapia física la kinesiología motora la terapia respiratoria que en nuestro país la hace la kinesiología también pero sin descuidar la parte motora o sea las dos terapias desarrolladas la fonodiología si se puede incluir dentro del ámbito de terapia intensiva existe poca experiencia en Argentina pero la hay la terapia ocupacional que cada vez toma un rol más importante en la unidad de terapia intensiva la psicología el estado nutricional incluir a las nutricionistas y la educación del enfermo y de su familia y contar con el apoyo de la familia razones por las que las unidades de desconexión tienen resultados más satisfactorios que la terapia intensiva tiene que ver con esto con incluir equipos multidisciplinarios pero por qué no pensar en ámbitos donde no hay derivación en incluir estas especialidades para los pacientes con una enfermedad que sea reversible que se van a recuperar que van a necesitar esta ventilación mecánica momentáneamente los esfuerzos de rehabilitación se van a tener que concentrar en esto de mejorar de revertir la dependencia del respirador pensar en la nutrición contar con una ecuación psicológica y la posibilidad de facilitar la desconexión del respirador y la recuperación global del enfermo por el contrario para pacientes que cursan con trastornos que van a ser de dependencia permanente de la ventilación mecánica los esfuerzos van a tener que estar concentrados en mejorar la calidad de vida del enfermo y de su entorno ¿Qué estrategias podemos pensar para que estos pacientes que permanecen en terapia intensiva y no tienen posibilidades de derivarse puedan mejorar? el paciente debería estar sentado sentarse al borde de la cama sentarse de la cama si es posible sacarlo de la cama sacarlo de la cama si el paciente puede realizar viperestación o marcha que lo hace pensar en las estrategias de fonación yo les decía la fonación no tenemos que esperar que el paciente esté desvinculado de la ventilación mecánica si esos cortos periodos en que el paciente si está lucio logra estar sin respirador 6 horas 4 horas 2 horas 8 horas porque lo podrías estar haciendo fonando o fonar con el respirador a través de la ventilación a fuga o del aire por el catéter subbiótico si el paciente podría deglutir se podría empezar a comer charlado con el equipo de tratamiento cuál es el mejor el mejor momento para estimular la deglutación que el paciente pueda comunicarse por métodos alternativos si el paciente no puede fonar con las tablas con los elementos que uno considera necesarios tratando de contenerlo no solo físicamente sino psicológicamente al paciente son algunas imágenes de la clínica los quinesiólogos respiratorios realizando la rehabilitación los pacientes sentados fuera de la cama los pacientes rehabilitándose en gimnasio los pacientes rehabilitándose tracotomizados en la cinta muchas gracias por escuchar esta clase y la cinta